Música Bernardo Francisco de Hoyos nació en Valladolid, España en 1711. Fue sacerdote jesuita. Desde los 21 años de edad trabajó por la extensión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en España, hasta su muerte ocurrida a los 24 años en 1735. Uno de sus principales esfuerzos fue el logro de la impresión del libro, Tesoro Escondido en el Sacratísimo Corazón de Jesús, que se envió a la Casa Real y a obispos, quienes otorgaron indulgencia plenaria a quienes lo leyesen. Es considerado el principal apóstol del Sagrado Corazón en España y está en proceso de canonización. Juan de Palafox y Mendoza nació el 24 de junio de 1600 en Navarra, España. Fue obispo de Puebla, México en 1640 y virrey de la Nueva España en 1642. Se distinguió por sus esfuerzos en la protección de la población indígena, prohibiendo emplear cualquier método de conversión que no fuera la persuasión. Convirtió la ciudad de Puebla en centro musical de la Nueva España y contribuyó a la educación reuniendo una biblioteca de 5.000 libros de ciencia y filosofía, llamada Biblioteca Palafoxiana. En 1649 regresó a España nombrado obispo de Osma, donde 10 años más tarde fallecería. Actualmente está en proceso de canonización.